Hola Pep, Antonio Fuentes para Deportes 4, felices fiestas lo primero. Igualmente. Acaba de decir Luis Enrique que comparar a Messi con cualquier otro jugador es ridículo. Ha dicho literalmente, comparar a Messi con melones de oro es ridículo. ¿Usted está de acuerdo? ¿Es tanta la diferencia? Yo estoy de acuerdo con Luis Enrique que es el mejor, pero el mejor. Sí, lo es. Es el mejor. Porque sabe jugar, porque hace goles, porque hace jugar, porque siempre está con todo respeto a todos los grandísimos jugadores que hay. Primero Cristiano, felicitarle porque es un gran jugador, pero Leo está a otro nivel. La pregunta es, Luis Enrique ha dicho en una entrevista que es ridículo que comparar a Messi con cualquier otro jugador. ¿Qué piensas de acuerdo con el otro jugador? Me acuerdo que Messi es el mejor. Él es definitivamente el mejor porque él sabe cómo jugar, jugar, hacer los otros jugadores. Pero con todo respeto a todos los jugadores, primero a Cristiano Ronaldo, congratulations a él por el award. Pero creo que Messi es en otro nivel. Gracias. 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 Gracias.